bienvenidos a mis vídeos como están aquí tengo la pelota del vídeo anterior que les dije cómo se hacía este modelo y aquí tengo una pelota de cinco lados mucho más ancho los gajos como yo digo que parece como una naranja esta media de hacer porque le falta el círculo para tapar la unión de cada pico y quería mostrarles cómo se hace este otro modelo es igual la diferencia va en los puntos de aumento porque aquí pueden ver la tira que lleva la pelota de ocho lados la anterior y aquí pueden ver esta otra lleva como una curva y hace una curva y en la que va a este modelo lleva cinco lados se puede hacer de seis y si lo hacemos de más es más aconsejable también aunque se podría hacer de este ancho es fácil rápido de hacer y como pueden ver quedan muy bonitas y se puede hacer de muchos tamaños vamos a hacer dos cadenas una y dos y en la primera vamos a hacer un punto bajo y tenemos un punto vamos a girar hacer una cadena y en este punto bajo vamos a hacer dos puntos bajos vamos a hacer todos los 3 minutos pequeños vamos a hacer 2 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos bajos ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos vamos a hacer cadena un punto bajo un aumento en el siguiente que serían tres puntos bajos y un punto bajo al final que vamos a tener cuatro puntos bajos vamos a girar una cadena y hacemos dos puntos bajos un aumento que serían cuatro puntos bajos y en el último un punto bajo que serían en total cinco puntos bajos giramos cadena y hacemos dos puntos bajos uno en cada punto en el tercer punto hacemos un aumento y en los dos últimos puntos un punto bajo en cada punto y vamos a tener dos cuatro seis puntos bajos ahora en la siguiente volvemos a girar y aquí vamos a seguir con tres puntos bajos al principio uno en cada punto el aumento que serían cinco puntos y los que quedan que son dos un punto bajo en cada punto bajo y vamos a tener dos cuatro seis siete puntos bajos ahora en la vuelta ocho giramos hacemos un punto bajo otro punto bajo y otro punto bajo vamos a hacer tres puntos bajos al principio uno en cada punto un aumento en el siguiente y serían cinco puntos bajos y en los tres que nos quedan vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo y vamos a tener ocho puntos bajos dos cuatro seis y ocho ahora aquí esta vuelta la número 9 vamos a repetir todos los puntos anteriores sin hacer aumentos y vamos a volver a tener ocho puntos bajos esta es en la vuelta en la vuelta número 9 2 4 2 4 6 y 8 ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer aumento y vamos a hacer tres puntos bajos uno en cada punto un aumento un aumento que serían tres más dos cinco puntos y los puntos que nos quedan que deberían de ser 4 3 y 4 nos van a hacer nueve puntos bajos 2 4 6 7 8 y 9 aquí este aumento nos hacen de tener nueve puntos bajos vamos a girar y ahora vamos a hacer 4 vueltas sin aumentos y haciendo nueve puntos bajos vamos a iniciar la primera vuelta todo de puntos bajos sin aumento y un total de nueve puntos bajos los nueve puntos bajos es el ancho que le va a dar a esta tira para obtener esta pelota hemos hecho una vuelta nos quedan tres más y como comentaba los nueve puntos le dan el ancho a la pelota y también al hacer estas vueltas sin aumentos sin aumentos y todas con puntos bajos nos va a dar la altura que requiere en el centro y le va a ir dando también la forma hemos hecho dos vueltas de nueve puntos bajos sin aumentos sin aumentos vamos a hacer la tercera vuelta de nueve puntos bajos sin aumentos y un punto en cada punto que son los nueve puntos bajos ya llevamos tres nos queda la cuarta vuelta de nueve puntos bajos como comentaba en el vídeo anterior y aquí los aumentos nos dan un ancho y en cada vuelta según vamos aumentando nos va dando altura y nos va dando ancho y al hacer como aquí cuatro vueltas de nueve puntos nos da esta forma triangular aquí se mantiene el ancho y va cogiendo altura y ahora en la siguiente vuelta que sería la quince vamos a hacer las disminuciones igual que terminamos pero en vez de aumentos van a ir en disminución vamos a hacer tres puntos bajos y después de los tres puntos bajos vamos a hacer una disminución y nos debe de quedar ocho puntos bajos 8 puntos bajos en la vuelta 16 vamos a repetir al principio un punto bajo en cada punto que son tres una disminución una disminución y vamos a terminar con otros tres puntos que nos quedan y vamos a terminar con otros tres puntos que nos quedan hasta el final y tenemos que tener siete puntos bajos dos, cuatro, seis y siete ahora la vuelta 17 vamos a hacer al principio solo dos puntos bajos uno en cada punto una disminución serían tres serían tres y en los tres que nos quedan un punto bajo en cada punto y nos van a quedar seis puntos bajos vamos a girar vamos a girar y vamos a volver a hacer disminución en la vuelta 18 y hacemos cadena dos puntos bajos al principio una disminución y los dos que nos queda un punto bajo y nos tienen que quedar cinco puntos bajos volvemos a girar y en la vuelta 19 vamos a hacer también lo mismo cadena punto bajo punto bajo una disminución una disminución en el siguiente punto y un punto bajo al final y nos tienen que quedar cuatro puntos bajos ahora en la vuelta 19 giramos una cadena y hacemos un punto bajo una disminución y un punto bajo en el último y nos quedan tres ahora volvemos a girar y hacemos la vuelta 21 y hacemos punto bajo y en los dos que tenemos y nos quedan vamos a hacer disminución y nos van a quedar dos puntos bajos y en la vuelta 22 y la última hacemos cadena una disminución una disminución en cada punto de los dos que nos quedan nos va a quedar uno hacemos cadena y ya se puede cortar el hilo y ya hemos hecho este otro lado como pueden ver al ser más ancho y llevar las disminuciones continuas va haciéndonos una tripita para ir formando esta bonita pelota que como pueden ver incluso después de hecha se le puede pasar un hilo por aquí y por aquí antes de poner el círculo y nos quedaría un poco más plana con cinco lados y los lados de cada gajo más ancho son pelotas son fáciles sencillas y quedan muy bonitas tanto de un color como si las hacemos de colores combinados y como pueden ver aquí está la diferencia al igual que la pelota que les he enseñado también la diferencia de cómo quedan unos lados y otros espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao